Amnistía Internacional se pronunció en relación al paro estudiantil que se registró en septiembre del 2023, señalando que se trató de alumnas y alumnos que ejercieron su derecho a la protesta y a la Asociación Pacífica. Mediante sus redes sociales oficiales, relataron que las y los estudiantes crearon un pliego petitorio que incluía no ejercer acciones legales contra las personas participantes en el paro. A pesar de lo ya mencionado, comunicaron que recientemente se tuvo conocimiento de siete estudiantes que fueron acusados de daños a edificios públicos por la Universidad de Guanajuato. En este sentido, Amnistía Internacional destacó que iniciar un proceso penal contra las y los estudiantes configura un intento de reprimir el derecho a la protesta y asociación pacífica, aunado a que este hecho afecta los recursos económicos, la salud psicológica y las relaciones interpersonales de las y los estudiantes, acusadas y acusados. Por lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades de Guanajuato, a la Fiscalía General del Estado y a la Universidad de Guanajuato a garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta y asociación pacífica, informó para Canal 13 Camila Islas.